Vuelo. Mucho vuelo, sí. Atención, chicas, último minuto. Ya estamos. Vamos, ¿eh? Vamos. Les recuerdo que el jurado va a salvar a una de ustedes. ¿Cómo? ¿Lo ves la tiza? ¿Le doy nomás? Y después vamos al desafío de eliminación. Y ahí, lamentablemente, una se va a tener que ir del taller. Justo en una semana difícil, porque ya estamos terminando la cuarta temporada de corte y confección famosos. Diez segundos. Nueve, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno. Tiempo. Vamos. Lo dieron todo. Ahora trabajar con las modelos. Tenemos que ver boda, boda, novias. Vamos, asiáticas. Esta...